Alias Pichi, presunto cabecilla de la banda delincuencial Los de San Rafa, habría dejado al cuidado de Alias Coto, capturado en las últimas horas, la seguridad del barrio San Rafael en Bucaramanga y el dominio de las ollas de microtráfico. Son un resultado muy importante porque se afectan las rectas criminales, estos medios eficaces para cometer conductas delictivas y lo que viene son las medidas cautelares muy importantes, la incautación de estas armas de fuego, la incautación de las sustancias. Esta sería la tercera captura de la mano derecha del llamado Pablo Escobar de Bucaramanga o el capo de las drogas. El día de hoy se sacan de circulación más de 42 mil dosis, un arma de fuego y sustancias que lógicamente afectan a la familia colombiana. Además de Alias Coto, en este operativo en zona rural de la ciudad, fue capturado Alias José, de 20 años. La lucha contra el microtráfico va desde evitar que el marihuanero utilice el parque para comercializar la droga, pero también que las grandes estructuras puedan seguir utilizando a Bucaramanga con un corredor, con un mecanismo para comercializar la droga. El alcalde de Bucaramanga señaló que las autoridades comenzarán con extinción de dominio en casas donde históricamente se ha registrado la comercialización de estupefacientes o donde haya nuevos reportes de este delito.